¡Ni una menos! ¡Viva nos queremos! Estos movimientos, estas movidas que hacemos son importantes y necesitamos que se visibilicen para que hoy, como 3J de un día que decimos ni una menos, empiece a conmover la sociedad para que deje de pasar, ¿no? Para que dejemos de reproducir las violencias de nuestra comunidad, que no naturalicemos las violencias y que cuando haya una muerta, que no nos genere esto de, ah, bueno, sí, una más. No, ni una menos. Hoy decimos basta y no queremos sostener la violencia en ningún lado. Sí, es importante marchar, es importante dar el cuerpo también en la lucha, en el debate, llevarlo a cabo con el cuerpo, porque creo que eso es lo más importante, sobre todo hoy, ser la presencia y ser una presencia también. Y bueno, estar en los espacios que nos podamos apropiar es lo más importante para dar voz, para darnos voz, es muy importante. Entonces, por ahí a lo que estamos apuntando en realidad, a la unidad, a que podamos salir juntos, a que sigamos apuntando a eso, a la unidad. Bueno, la verdad que cada 3J me parece que nos conmueve de distintas maneras. Recientemente, las noticias de compañeras que han sido víctimas de este estado opresor, se nota cada vez más, creemos que habíamos avanzado en lo que es la conquista de derechos, y la verdad que lamentablemente hay muchas circunstancias que determinan que lamentablemente estamos en un retroceso de algunos derechos, sobre todo en algunos lugares donde aún son más grandes las poblaciones. Creo que es una situación que todos y todas tenemos que abordar, desde el lugar individual, pero también tomando conciencia colectiva, de no solo participar y militar desde lo que son los distintos grupos, sino también desde los distintos lugares que ocupamos, en los lugares de representación, como sindicatos, como escuelas, y demás, obviamente tenemos la responsabilidad de estar frente a estas circunstancias, acompañando en la prevención, pero también en la formulación de derechos políticos que tienen que ver con resoluciones tanto a nivel legislativo como a nivel municipal. Siempre es una emoción encontrarnos acá, marchar, reafirmar que defendemos nuestra vida, que pese a todo tenemos muy en claro que es nuestro derecho vivir una vida plena, libres, en la cual nuestros derechos sean reconocidos. Nos golpea mucho pensar en este Ni Una Menos, en que las violencias que venimos denunciando y que venimos tratando de erradicar hace tiempo, hay algunos momentos en los que parece que se afianzan, pero bueno, también nos afianzamos nosotras en la lucha. Otro 3J más difícil, pero con la alegría de estar en la calle nuevamente. Es importante, acá estamos pidiendo por nuestros barrios, pidiendo por los pibes y pidiendo que este gobierno provincial se haga cargo de la asistencia alimentaria que tanto necesitamos en los barrios, que no nieguen la crisis, hay hambre y hay que atenderla, y es urgente. El hambre también es violencia. Bueno, marchando, ¿qué es lo que la convoca hoy? Y toda la temática, o sea, que se ocupe el Estado, ¿no? Hay que visibilizar, o sea, no puede ser que nos maten a más de 30 mujeres todo lo que está pasando y bueno, y el desfinanciamiento de los apoyos de las políticas de género que se venían dando, que es producto de la lucha, de la conquista de derechos. ¡Suscríbete!